Ha llegado el momento De separarnos Nuestras horas felices Se han esfumado Debemos separarnos No nos comprendemos Por culpa de tu celo Nuestro amor se ha terminado Siento un dolor Aquí en mi pecho Es verdad que te quiero Con todo el alma Nos separamos Por culpa de la gente Que quiso ver Nuestro hogar abandonado Nos separamos Por culpa de la gente Que quiso ver Nuestro hogar abandonado Nuestro hogar abandonado De separarnos Nuestro hogar abandonado Nuestro hogar abandonado Siento un dolor aquí en mi pecho Es verdad que te quiero con todo el alma Nos separamos por culpa de la gente Que quiso ver nuestro hogar abandonado Nos separamos por culpa de la gente Que quiso ver nuestro hogar abandonado Adiós, adiós mi dulce amor Me voy, me voy, lejos de ti Con tanto chismes y mentiras La gente mala nos separamos Adiós, adiós mi dulce amor Me voy, me voy, lejos de ti Con tanto chismes y mentiras La gente mala nos separamos 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 La gente mala nos separamos